En las instalaciones de la 12ª Brigada del Comando de la 6ª División del Ejército Nacional, en Florencia se realiza durante tres días el tercer encuentro entre los mandos militares de los países de Perú y Colombia para intercambiar conocimientos, experiencia y estrategia. A partir del día de hoy y por espacio de tres días, estamos en cumplimiento de la tercera reunión de mandos regionales de frontera con nuestro amigo país del Ecuador. En cabeza del señor almirante Jorge Millones, quien es el comandante del Comando Operacional de la Amazonía de Perú. En esta reunión se están tratando las estrategias para afrontar estos crímenes transnacionales, crímenes comunes como el narcotráfico, como el cultivo ilícito, como el contrabando, como la trata de personas, crímenes que por sus mismos orígenes comunes necesitan una solución común. Como les digo, esta es la tercera versión de esta reunión, en donde nos hemos reunido en Florencia, con el fin de atender estas diferentes estrategias, como siempre con la mejor disposición, la mejor colaboración, el mejor espíritu de trabajo, de unión y de confianza de nuestros amigos del Perú. Sin lugar a dudas, uno de los delitos que más afectan nuestra franja fronteriza son los delitos relacionados a la cadena criminal de narcotráfico, tanto en su transporte de insumos líquidos y sólidos, como en el transporte de la pasta base de coca, como el transporte ya en sí del clorhidrato de cocaína hacia la ruta común que hemos identificado como Brasil. La reunión servirá para analizar las estrategias de cada una de las fuerzas militares, las operaciones militares para combatir con las amenazas que atenta contra la seguridad, el ambiente y la soberanía de la nación. Estas reuniones sirven para intercambiar información entre las diferentes instituciones que participan. Los problemas que se derivan de la minería ilegal y de tal ilegal efectivamente nos preocupan, porque la minería ilegal con el uso de insumos químicos están afectando la población de los peces de los ríos y eso de alguna manera puede después afectar a la población. Y en el caso de la tal ilegal, si no hacemos, mejoramos nuestros mecanismos para mejorar ese proceso, podría a futuro afectar seriamente a esta región. La Dirección de Medio Ambiente hace ya año y medio hizo un estudio sobre aquellas cuencas donde básicamente se estaba produciendo minería ilegal con las dragas ilegales y se detectó que en algunas zonas las comunidades de peces de esas áreas tenían una tasa de mercurio muy alta, inclusive más allá de lo permitido para el consumo humano. Justamente nuestra gran preocupación en esta zona y es parte de las conversaciones es cómo podemos mejorar para controlar estos ilícitos de minería ilegal, sobre todo en la cuenca común del Putumayo, para evitar que esto se convierta en un problema para las comunidades que viven en la zona del Putumayo. Justamente estamos hablando de una frontera común, el río Putumayo es común entre ambos países y cuando la Dirección de Medio Ambiente ha hecho esta medición del nivel de mercurio en algunas comunidades de peces, se ha detectado que estaba un poco más alta que la permitida para el consumo humano. Lógicamente nosotros tratamos con los medios disponibles de mejorar todo el sistema de control de dragas ilegales para justamente tratar de que esto disminuye al mínimo posible, formalizar esta actividad que justamente evite que la comunidad de peces que finalmente sirve para nuestras comunidades fronterizas no les pueda afectar. Al encuentro asisten los comandantes que representan las Fuerzas Militarias de Perú y la Fuerza Militaria de Colombia, quienes son los anfitriones en esta reunión. Así mismo el comandante de la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, quienes recibieron a la comitiva del Perú en Florencia.